Hola, buenas tardes, que me han comentado que vosotros hacéis trabajito por encargo, ¿no? Lo hacemos, lo hacemos. Pues yo creo que esto se va a caer a las fiestas, ¿eh? ¿Qué fiestas? ¡Oyeo! ¡Por la puta! ¡Me van a dar estos cabrones! ¡Yo que me araña el coche, niño! ¡Ciento pavos! Si le gotea un grifo, si bien ocupas en su piso, estamos en el parque, 365 a su servicio. Ni abogados ni juzgados, ni los geo ni antivicio, traen efectividad, rapidez y precios. Y listos, sí, enfermedad y cura, con las buenas se hace fácil, sin fracturas ni facturas. La cosa sigue fea, pero resistimos, aquí estamos en crisis, desde que nacimos. Estamos por el barrio, no nos busques por el centro, no queremos vuestro aplauso, no queremos ser ejemplos.